¡Hola! Hoy estamos otros miércoles aquí en Makeup Blackalips y estoy súper contenta de que ahora sé qué días las voy a ver Así que ahora será todos los miércoles, recuerden Y hoy vamos a hacer un video sobre secretos de belleza para las mañanas Sí, en verdad no son secretos, pero son como tips para que puedan hacer sus mañanas de una forma mucho más eficiente Que puedan de verdad, tal vez dormir un poco más porque ya van a tener algunas cosas adelantadas O cómo pueden hacer para ser más rápidas y no pasar toda la mañana dando vueltas de un lado al otro Sino que sencillamente hacer lo que tienen que hacer, arreglarse y poder salir Porque a veces como en la mañana perdemos muchísimo tiempo, de verdad, sin hacer nada porque estamos un poco dormidas Así que bueno, si quieren aprender, no sé, cómo mejorar sus mañanas y también partes de sus noches, sigan mirando Ok, así de aquí estoy yo con mi destrucción mañanera, con mi cara con la que me acabo de despertar hace como dos minutos Y, ok, nadie se ve bien con esta cara así que ignórenme Pero bueno, en las mañanas para mejorar tu rutina, ¿qué puedes hacer? Y lo que yo siempre pienso que puedes hacer es adelantar en la noche Porque en la mañana tú de verdad lo que quieres es vestirte y salir O por lo menos es lo que yo pienso que deberían hacer Porque yo por lo menos conozco gente que se tarda 10 horas en la mañana, que así peinándose, echándose crema y no sé qué Y yo, ¿para qué hacen eso? ¡Hablo en la noche! O sea, por lo menos, a mí siempre, yo soy de las personas que se bañan en la noche Y en la mañana cuando salgo no me baño otra vez Y no saben cuántas veces en mi vida me han dicho esto ¿No te bañaste de salir? ¡Asco! ¡Qué cochina, Mariale! ¿Cochina qué? Yo me metí en mi cama limpia En cambio tú saliste a la calle todo el día Ok, a lo mejor la gente te olvida súper rico, súper con el pelo limpio Pero después llegaste a tu casa y te metiste en la cama toda sucia Y eso me parece asqueroso Yo prefiero bañarme, dormir, limpiecita Igualito que quién sabe asuciar durmiendo Nadie se asucia durmiendo, tú te despiertes y estás todo fresco, limpio Así que, ¿qué importa? Esa es una forma genial de adelantar tiempo Te bañas en la noche, si quieres te tardas 10 horas bañándote Total no importa, no tienes a ningún lado dónde ir Y después en la mañana tienes tiempo de adelantar, para hacer más cosas Entonces bueno, esa es una forma de adelantar Otra forma es, puedes arreglar tu cabello en la noche Y esto yo sé que usted ha arreglado Pero si quieres crear unas ondas, una cosa Te puedes hacer una clinejita Y eso te va a crear unas onditas mientras tú vas durmiendo O puedes, por supuesto, secarlo o plancharlo en la noche Pero yo noche tenía flojera, así que lo que hice fue esto Así, fui a la peluquería mientras estaba durmiendo Más o menos Entonces lo que voy a hacer es al final del video soltarlo Y pasarle la plancha que la tengo aquí calentándose Mientras yo por lo menos me voy despertando La pongo a calentarse Y mientras tanto yo voy que sigue el baño y me espío los dientes o lo que sea Entonces otra cosa es Puedes por lo menos aplicarte crema Y en la noche aplicas una crema que sea súper humectante Yo por lo menos utilizo tres cremas distintas en la noche Entonces en la mañana la piel ya la tengo súper hidratada Y en la mañana utilizo una crema que sea mucho más suave y más liviana Porque, y esto va claro para la gente que tiene piel más seca Porque si tienes una piel que sea un poco más grasa No quieres tampoco ponerte kilos de crema Porque no va a funcionar tan bien para tu piel Pero en la mañana vas a estar apurada Entonces quieres una crema que se absorba más rápido Para que si te vas a maquillar te puedas maquillar más rápido y todo eso Entonces también quieres trabajar muy bien con el orden que vas a hacer las cosas Por ejemplo, te pones tu crema y mientras tanto vas a ver que te vas a poner Y es importante que en las mañanas cuando vas a salir O cuando vayas al trabajo, no importa que vayas a hacer Pienses en tu tiempo O sea, si tú sabes que tú te tardas vistiéndote Y no te gusta por lo menos elegir la ropa desde el día antes Entonces tú por lo menos puedes poner la alarma Bueno, dices, me tardo 15 minutos eligiendo la ropa Pones la alarma 15 minutos antes Porque si no, vas a estar corriendo siempre Eso no es un buen sentimiento Sentir que siempre estás apurado Y si no quieres utilizar crema en las mañanas Porque sientes que te quita tiempo O sencillamente no te gusta Lo que sí te recomiendo es utilizar crema en el contorno de los ojos Aquí Y te digo eso Porque aparte puedes utilizar cremas que te ayuden a reducir La hinchazón y las ojeras Entonces eso va a hacer que te veas un poco mejor Y más despierta Ok, entonces ya tenemos adelantar en la noche Y poner el tiempo acorde a lo que vamos a hacer Porque es imposible decir que vamos a arreglarnos para una noche Y hacerlo en 5 minutos Sino que tener como en cuenta Que es lo que hacemos en las mañanas Y poner un reloj acorde a lo que vamos a hacer Y otra cosa súper importante Es tener las cosas bien organizadas Y no me refiero a que tienes que tenerlas organizadas Como una revista Que así, todo aquí puesto y bello y precioso Sino que me refiero a que tienes que tener por lo menos Las cosas que más utilizas a mano Y me refiero a que si Tu base, tu protector solar El maquillaje que siempre utilizas para las cejas Tu máscara favorita Eso a mano Porque si lo utilizas todos los días De nada sirve que lo tengas guardado bello En una gaveta botada Que es la última gaveta de tu cuarto ¿Para qué? Si lo vas a utilizar todos los días Tenlo a mano Tenlo donde está tu espejo de maquillaje Ahí lo pones y ahí lo vas a utilizar Y lo vas a poder tomar rápido Y vas a así poder salir rápido Y vas a adelantar Y vas a poder dormir más Porque tu rutina de maquillaje va a ser más rápida Más eficiente Todo eso Entonces yo les voy a mostrar Cómo está organizado mi maquillaje Nada para que vean Bueno, no mi maquillaje Pero el área donde yo tengo Las cosas que más utilizo Nada para que vean Que no tiene que ser perfecto Porque de hecho el mío es un desastre Pero yo tengo ahí Lo que yo utilizo Y me funciona Entonces Va bien Venga, es un desastre Ok, y por supuesto También importa cómo te maquilles Porque si te maquillas Con sombras Y te puedes 10 todos de sombras Te vas a tardar mucho más Que si te pones uno Entonces simplifica eso también Por lo menos Si te pones 3 marrones distintos Se va a ver igual Que si te pones uno solo Entonces simplifica eso Yo ahorita me voy a maquillar Y les voy a mostrar Pero lo voy a hacer Rapidito Así que les voy a poner un voiceover Nada para explicarles eso Y si quieren ver un maquillaje Más básico Que el que voy a hacer ahorita Vean este que está aquí Que es lo más natural posible Muy rápido Y bueno, nada Vean este maquillaje Tal vez lo pueden usar algún día Para una mañana Que estén apurados Y no Sí, véanlo Ok Y voy a empezar simplemente Por la base Y en este maquillaje Cuando yo lo hago en las mañanas Me gusta No hacerlo curada Pero sí cambiar un poco El orden de las cosas Para por lo menos Mientras algo se va secando Yo voy adelantando por un lado Porque por lo menos Con la base Yo me tardo mucho Así que bueno Ya pasé al corrector En este video Y también lo hago rapidito Me coloco el corrector Ahí sin mucho orden Y luego lo que hago Es unir Para que no se vea Así todo blanco Con mi base Y mi pincel de base Polvo por supuesto Y mi polvo Es un poco más oscuro Que mi rostro Porque tengo que unirlo Con mis hombros Y un poquitito De rubor Sencillamente No hago nada De correcciones Ni de poner luz acá Y oscuridad allá Eso es demasiado Para las mañanas Por supuesto Prebase No puede faltar En los ojos Y eso siempre me aseguro De unirlo súper bien Porque si no Pueden quedar unas rayas Muy feas Delineador líquido Y muchas veces Aplico el delineador líquido Antes de mi rubor Así mientras se va secando Que ahí se está secando Me voy aplicando el rubor Y por supuesto Las cejas Recuerden que depende De qué tan oscuras Las maquillen Se van a ver un poco Más maquilladas O menos maquilladas Así que Tomen eso en cuenta Y finalmente Máscara no puede faltar Obvio Listo Ahí está mi maquillaje Un maquillaje cualquiera Y ahora lo que voy a hacer Es soltarme el cabello Que lo tengo así Desde la noche Así que Vamos como de las Todas juntas A descubrir Cómo quedó Mi cabello Y miren Ahí está quedando Según yo Mis ondas Yo creo que va a quedar bien Yo confío en que va a quedar bien Igual ahí tengo La plancha lista Por si no Pero no La plancha es nada más para Mejorar la parte de arriba Porque yo tengo mucho frizz Entonces me lo Sabes No se lo controla Ahí más o menos Más o menos Si no es la palabra clave Pero tú ahí más o menos Lo arreglas Depende del tiempo Que tengas Y te quedan Como onditas Igualito se se van Suavizando a lo largo del día Eso siempre pasa Ok listo Ahí está mi cabello Es como un poquito más relajado Y lo bueno es que No le hago tanto daño Con el calor Porque usar la plancha Todos los días Hace mucho daño En el cabello Créanme Así que Bueno nos vemos El próximo miércoles Recuerden que ahora Todos los miércoles Son de video En Makeup Lockalypse Y también va a haber Un día sorpresa Así que revisen O si no se pueden suscribir Y simplemente les mandamos Un correo Cuando haya un video nuevo Igual también pueden revisar Todos los links Que les voy a dejar abajo Para que vean Que si en Facebook Y Twitter Y todas esas cosas Para que vean Les dejo tips nuevos Y les aviso Cuando haya un video Que si No sé Por lo menos yo Meto full en Facebook Entonces me gusta Que me avisen por ahí Y nada Nos vemos Para el próximo video El próximo miércoles Otro día No voy a decir cuándo Así que nos vemos Las quiero muchísimo Chao Oh my god No me van a creer Lo que me pasó Ahorita estaba maquillándome Y fui a poner mi base ahí Donde pongo mi maquillaje Y se cayó Y se cayó Para atrás del mueble Y fue horrible Fue horrible No la podía sacar Tuvo que ir mi mamá A sacarla Y tuve que buscar Como que un palo Y ya salió Menos mal